Sí, primero de todo, estábamos en la quarterfinale de CAF y todos vieron lo que sucedió. Podríamos estar hoy en la semifinal. Nuestro oponente no está jugando en ninguna competición internacional. Estamos 13 puntos ahead, pero tenemos un poco menos. Probablemente estaríamos más cerca si algunas decisiones que no dependen de nosotros fueran correctas de nuestro lado o correctas de su lado. Así que desde ahí también tengo que decir que cualquier momento en que jugamos contra ellos o cualquier momento en que jugamos durante la temporada, el horario también es diferente para un equipo o otro. Así que desde ahí puedes ver la diferencia y puedes entender. Nos bajamos puntos cuando tuvimos que jugar juegos todos los tres días. Y luego bajamos más puntos. Sin embargo, no estaríamos más cerca, incluso antes de ellos. Así que cuando hay demasiadas ventajas y desventajas de un lado o otro, puedes entender por qué cosas suceden. No veo que ellos serán mejores equipos que nosotros. Probablemente son más competitivos. Tienen jugadores que son más físicos. Y para este tipo de liga, cuando estás jugando, especialmente en este campo, en este campo, quizás pueden funcionar. Pero jugando en el campo como en Capa, no tengo nada que enviarles a ellos. Creo que nuestros jugadores tienen mejor calidad que sus jugadores. Creo que jugamos un mejor fútbol que ellos. Y espero que mañana veamos un buen juego y que podamos hablar de fútbol. Sí, es un gran jugador. Es el tipo de jugadores que todos los jugadores, los jugadores y los fans quieren jugar, quieren ver, quieren vivir. Así que desde ahí, va a ser otro gran jugador esta semana. Tendremos que sufrir muchas veces y estamos acostumbrados a eso, porque el último eliminatorio contra los Pirates fue tan difícil. Pero espero que mañana el equipo también cambia la mentalidad y esté listo de jugar un buen fútbol, para tratar de tener un buen fútbol, no solo para nosotros, sino para todos los fans de Simba, que van a estar ahí, apoyando a nosotros y viendo el juego. Y sobre los jugadores que vamos a perder mañana. Tendremos que esperar hasta mañana. Creo que debes entender que, como dijiste, es un gran jugador, por lo que no podemos dar ningún beneficio al jugador. Y no podemos dar esa información. promesio.